Víctor Barcelino Víctor Barcelino Víctor Barcelino Te pinta hoy en la noche, ¡Veche, se a cruzigo! ¡Veche, se a cruzigo! ¡Veche, vaveo que en la noche! ¡Veche, se a sino, ¡Veche, vaje, cuando jugo en la noche! Para la familia Marcelino y González de Cruz Pantanga Para los compas, nuestros hermanos de Manchoro Campo, hasta Kansas City Para los compas, nuestros hermanos de Manchoro Campo, hasta Kansas City Para los compas, nuestros hermanos de Manchoro Campo, hasta Kansas City Para los compas, nuestros hermanos de Manchoro Campo, hasta Kansas City Para los compas, nuestros hermanos de Manchoro Campo, hasta Kansas City ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!